¡Muy buenas a todos! Yo soy Chen Kedri, estamos en un vídeo más del Age of Empires 3. Vamos a jugar con el último ya, el octavo episodio, el último, con Nathaniel. Y vamos a ello, a ver qué nos dice. Yorktown, la batalla de Yorktown es la última. Cuando los franceses tomaron parte en la guerra en el bando americano, los colonos pudieron por fin librarse del yugo británico, en el final. Tras la muerte del coronel Kuchler, Nathaniel cumplió la promesa hecha a Washington. La batalla de Yorktown, ¿vamos a derrotar a unos cuantos británicos? ¡Claro que sí! Bueno, resistid, ¿cómo que resistid? Se le estamos reventando. Bien, bien, bien. Vamos a ello. Vamos a matar a todos estos mosqueteros. Y que los falconetes se ocupen de ello. Tenéis que tener cuidado porque vienen más tropas. Pero en general, con los falconetes podéis ir bastante bien. Tenéis ya bastante población, bueno, el límite de población por las tiendas. Así que huyen dentro de lo que cabe. Estos de ahí que son un poco más complejos. Nada, que tanqueen un poco. Los falconetes. Easy. Y ahora sí, destruiremos todos estos destacamentos y iremos a por una pequeña fortificación por aquí. Supongo que algunos destacamentos vendrán ya bien. Vamos a ir con todo, con el último. Tenemos ocho tiendas. Mierda. Vale, hemos perdido algunas tropas. Espero que no sea nada. Nazarian se está comiendo todo lo del destacamiento. Así que tampoco hay tanto problema. Vale, perfecto. Han llegado suministros para el ejército de Washington. Crearemos el centro urbano y empezaremos el trabajo. Voy a ir a por los ciervos directamente. Tenemos diez de población. Vale. Cinco ciervos cazados. Todos los otros los mandaremos al oro y a la madera. Pero bueno, es importante generar ya comida. Como podéis ver, estamos generando bastante comida directamente. Así que ni tan mal. Así ya podremos estar trabajando para la edad tres. Rápida, rápida, rápidamente. Bueno, y aparte que tenemos cuatro y tres de población. Así que bien. Vale, tenemos dos destacamentos. Vamos a centralizarlos por aquí. De barracones. Y nos han enviado también falconetes. Tenemos algunos úsares. Voy a enviar también carpintería de tercero. Y después ya empezaré con lo militar seguramente. Voy a poner a las dos a la madera. Para construir un mercado. Y mejorar también un poco lo que viene siendo esa parte de la economía. De las mejoras y demás. Me la voy a poner uno en el oro y todos los otros en la madera. Así ya podemos tener 10, 10 y 10. A cada recurso. Dos barracones. Perfecto. Bien, bien. De momento no estamos tan mal. Voy a investigar por ahí con un caballo. Los productos deberán ser destruidos. Ay, 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 ay. No sé si ha sido mi mejor idea. Tienen dos cañones tochos tochos. Voy a con los tres falconetes a intentar destruir el destacamento. A ver si puedo. Supongo que sí. Mira, aquí están los franceses. Mira, con dos curasiers. No podría ser más francés. Voy a retirarme. Voy a moverme por aquí. Y destruir también el otro destacamento. Bueno, espérate, espérate. Que vienen... Que nos... Ven a pegar la visita. Vale, reventadita táctica. Tenemos que asegurar también la parte del mar. Así que tendremos doble faena ahora. Voy a ponerle los destacamentos por aquí. A ver si puedo destruir. Vale. 15% más de animales cazados. Puede ser interesante también. Voy a verlo. Porque tenemos un montón de caza por aquí. Tenemos aquí cargas explosivas. Y así están pegando con ciervos. Vale. Podremos enviar más barcos. Y destruimos más destacamentos. ¿Meternos un barco? Me he gastado las tres cargas en un destacamento. Creo que tendría que haberlos distribuido un poco mejor. Pero bueno. No pasa nada. Por eso estamos... Vamos. Voy a enviar revolucionarios por aquí ya. Yo creo que con dos... Voy a atacar este reducto. Voy... De sobras. No, no puedo. Lo siento. Francés. ¿Quién es Lafayette? ¿No? Sí. No puedo. Lo siento. Lafayette. Estoy ocupado. ¿Con dos cargas se puede? Voy a gastar otra carga. ¿O qué cojones? Intento destruir el destacamento con esto. ¿400 de vida? Nada, le ha hecho nada, tío. Ha hecho 100 de vida, tú. Bueno, le hemos distraído un poco. Eso es lo importante. Vamos a ver si quedan mosqueteros. Vale. Si me cargo... Los mosqueteros puedo utilizar solo dos cargas. No se están atacando con todo, tú. En dos culebrinas. No se están atacando con los cargas. ¡Sí! ¿Sí? Han llegado más barcos. ¡No! No tienen población. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Me han destruido Un falconio de mierda ¿Otro? Me estoy estocando No me jodas ya Tío Me da igual Que nosotros construiremos también los nuestros Si me deja, claro ¿Qué puedo enviar? Creo que es una hacienda Mostraremos unas cuantas casas por aquí también Lo de que el falconete esté durante de todo Que es, tío Mancuirogrina Es a tope y poco más Vale, pues vamos a avanzar A ver que nos encontramos Tenemos bastantes barcos ya Esto es bueno ¿Que no hay nada? No Guardia azul Porque tienen mosqueteros chetados, tío Guardia azul Provincia de bayonetas Es como que pueden mejorar Vaya fumada, tú ¿Qué pasa? Más tropas, perfecto La guardia azul, mejoran, cuando matan a unidades mejoran Voy a sacar 5 culebrinas para cargarme los cañones de esos tochos Caballerie también estaría interesante Vamos a avanzar un poco, a ver que nos encontramos Vale, 2 fragatas tenemos ya A ver que nos encontramos Nada más Hostia Vamos a batallar Lo que vamos a hacer Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Ahora, ¿qué es tu permiso? Justo Estoy listo A batallar A batallar Sí Estoy listo A batallar Sí A batallar No lo explota al menos, vale, vengo con tanquear. Este tío tiene 3 mejoras ya, más 20% de resistencia, está bastante guapo lo de las mejoras. Creo que ya le voy a meter caña al oro, ¿no? ¿Con 5 podré lograr one-shotear a 1? ¿O qué? De rebote hemos matado a un falconete, me encanta. Ah, pues es facilísimo entonces, si pudimos reventarlo así de fácil. Mierda. Vamos a descargarnos la artillería. Tengo unos barcos por aquí en medio. Mierda. Me ausento un momento y me están abriendo un boquete tú. No sé por qué están intentando reventar el barracón en vez de mis 5 curebrinas que pueden joderles todo todo el chiringuito, pero vale. Bueno, me parece correcto, la verdad. Que prioricen así de mal, la verdad. Me quedan tres barcos. Me quedan tres barcos. Bueno, que han sacado los suyos también. No haré una mierda con las habilidades. Pero bueno. Vamos a ver qué pueden hacer con esos barcos. Un poco. Ah, que tengo un falconete que todavía no me han destruido tú. Vale. Me falta mucho oro tú. Bueno, normal, si no están currando los que tenían que currar al oro, es totalmente entendible que no haya oro. Lo destruyo por los pelos, eh. Y el destacamento no. No creo. Al menos, vamos. A ver, con las 5 culebrinas. Intento cargarme esto. Con las tres, la de la izquierda. Sacar revolucionarios. Me los estamparé para destruir los cañones del reducto. Claro que sí. Y esto es igual, estampadita. Una cosa es estampadita, la otra es que no me puedo mover, tío. Me dejaba ni mover, tío. La pregunta es, si destruyo destacamentos de dentro del mapa, en vez del lado de estas zonas, ¿me darán también más barcos? Voy a intentarlo. No sé si funcionará, pero... A ver, solo queda un cañón del reducto. Nos hemos cargado dos artillerías fijas por aquí también. Muy bien. Mucho oro, mucho oro. Qué destacamento costeño me queda. Me queda este, ¿no? Porque los otros creo que ya los he destruido. Ah, vale. Ya sé qué es lo que falta. Queda uno. Que no hemos visto que está aquí. Pero bastante imposible si no tenemos barcos. Vale, al menos ahora sí que nos están ayudando. Lafayette. ¿Algo es algo? Supongo. Distribución bastante correcta. Todo solo oro. Claro que sí. Ahora solo nos queda meter en un bar y empezar a sacar mercenarios. Que no tenemos disponible el bar, así que no podemos hacerlo. Esta estrategia se nos ha caído. Tampoco tienen economía porque les estamos matando absolutamente todos las tropas que van saliendo. Así que... Me encantan las culebrinas atacando el destacamento. Di que sí, di que sí. La pregunta es por qué no. Esta es la verdadera pregunta. ¿Qué nos tendríamos que hacer? ¿Qué nos tendríamos que hacer? A ver, un poquito. Tampoco mucho. Me encanta la priorización de la inteligencia artificial. El arsenal. Precisamente es lo que quería construir en el momento de necesidad. Di que sí. Vamos a destruir esto. Esto. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Ah, vale. Ya sé qué es. Son los mercenarios. Cornwallis alemanes. Ulanos y granaderos. Bueno. Supongo que podríamos hacer como siempre y ir a por el centro urbano y ganar, ¿no? Ahora que... Ah, no. Aquí hay más. Mira. Las culebrinas asedian, destruyen edificios, atacan a caballería, artillería, infantería... Le da absolutamente igual. Las culebrinas es la mejor unidad de fuego. Claro que sí. No, pero tenemos unos penalizadores de locos. Un por diez a los barcos. Y un por cuatro a la artillería. Pero la mitad a la caballería y la mitad a la infantería ligera, ¿no? Bueno. Asedio tampoco está mal, pero... A ver. Comparándolo con, yo que sé, el falconete que tiene un por dos. Y el mortero que debe tener una locura de asedio, pues... Claro, es lo mismo. Se han quedado sin economía. No sacan tropas ya. Nosotros tenemos demasiado oro. Si es verdad. Es de manera que no me McLaren. Es un juego encima. Right? Sí. Yo creo que ya está. es el objetivo principal vamos claro que sí ya hemos completado la campaña de fuego con nuestro querido nazaniel black elegir nuevas cartas tenemos cinco pero es que no me deja nada de lo que quiero así que pasando vamos a ver qué nos dice después de la guerra mi papá volvió a casa él nunca era un hombre que no era un hombre por que él pagaba su valoración con su voluntarios militares y y le pagaba las tropas en el Valle Forge él era un patriota, un buen padre y uno de los mejores hombres que mi familia nunca producía si el Nathaniel tenía un error, era que su legado era una dificulta que vivía Especialmente para su hijo, mi único hijo, Chayton Black. Los guerrilleros... A ver, la artillería la quiero. Teoría económica también nos puede venir bastante bien. ¿Qué más? Jinetes con hacha. Después tendremos apoyos. Soldado Tocala... Voy a pillar los 5 jinetes con hacha. Después iremos a por los 8 guerrilleros y 12 guerrilleros. No sé si esto se guardará para la construcción de barajas una vez juguemos con precisamente la campaña de sombras. Pero bueno, al menos intentarlo. Esto queda tal que así... Creo que esto ya está bien. Vale, pues nada. Esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós.